Lente Regional, noticias y opinión. No han logrado hacerlo, ya nosotros cumplimos con nuestros 348 administrativos haciendo el pago respectivo. ¿Qué se les está viviendo a ellos, doctora? No, ya les hemos cancelado también su salario, no hay ninguna situación. Seguramente hay algunos inconvenientes de tipo individual o casos individuales que están en estudio y que tienen que definirse desde el Gobierno Nacional. Igualmente la funcionaria se refirió a la entrega de la alimentación escolar y dijo que desde el pasado 21 de septiembre se normalizó todo este proceso en el Caquetá. Pero también dijo que harán durante la semana de receso escolar los estudiantes y docentes del Caquetá. Desde el 21 de septiembre se está atendiendo alimentación escolar PAE, por fortuna el señor gobernador hizo la gestión de regalías, igualmente hizo la gestión de la urgencia manifiesta y ya se logró hacer la contratación y desde el 21 de septiembre se atiende este servicio y a Dios gracias vamos a estar hasta diciembre, insisto, lo que no pasa en muchas entidades territoriales del país. Doctora Nelzi, se acerca el mes de octubre, arrancamos el mes de octubre, pero se acerca la semana que utilizaban los docentes y los estudiantes para el descanso. ¿Por aquello del paro no hay vacaciones en esa semana? Sí, el gobierno nacional también autorizó que tomáramos esa semana, eso nos va a permitir terminar hacia el 15 de diciembre ya con todos docentes, vacaciones, semanas de desarrollo institucional y con nuestros alumnos, digamos siete, pero salen a vacaciones efectivas a partir del 9 de diciembre. Finalmente Nelzi Cuellar Ibáñez confirmó que este miércoles 4 de octubre se realizará la Junta Departamental de Educación con la presencia de los voceros de AICA. Héctor Manuel Ortiz, El Eterregional, Noticias y Opinión. Del 12 al 16 de octubre, Florencia, la puerta de oro de la Amazonía colombiana, da la bienvenida a expositores, caballistas, ganaderos y turistas. Expo Florencia 2017, la feria del Caquetá en su versión 55, es la vitrina comercial más importante del sur del país. Exposición equina grado A, bobina, canina, concurso de la vaca lechera, cabalgata, muestra artesanal, artística y cultural. Se te invitan a una feria. Expo Florencia 2017, la feria del Caquetá, entraba gratis. Invitan, gobierno con usted hacemos más por el Caquetá, Alcaldía de Florencia, Comité de Ganaderos del Caquetá, Cofema, Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, Universidad de la Amazonía y Pasión Caquetá.